Configuración de interruptor inalámbrico de Dawa Technology Este es un dispositivo que permite entregar alimentación eléctrica en 110 voltios a luces o algún tomacorriente para alimentar sirenas u otros dispositivos adicionales. Se alimenta eléctricamente con 110 voltios, respetando la fase y neutro correspondiente, y se enlaza vía inalámbrica al panel de alarma Dawa. Se configura de la siguiente manera. Primero, en la aplicación DMSS con la alarma Dawa ya enlazada, diríjase a la sección de accesorios y presione en el Más para luego agregar un accesorio. Escanee el código QR del interruptor y presione Siguiente. Establezca un nombre para el interruptor y seleccione el área correspondiente. Luego, presione Siguiente. Presione por dos segundos el botón que se encuentra a un lado del interruptor y presione Siguiente en la aplicación. Espere a que el panel detecte el dispositivo. Una vez que haya sido vinculado, le mostrará la información y finalice presionando Hecho. En la sección de accesorios verá todos los periféricos que tiene vinculados. Presione en los tres puntos que tiene el interruptor inalámbrico e ingrese en Detalles de dispositivo. Aquí, puede activar manualmente el contacto. Una vez activo, puede volver a presionar para desactivarlo. Presione en el ícono de Editar en la esquina superior derecha. En Modificación de dispositivo, puede alterar el nombre y el área. En Tipo de salida, puede cambiar el modo de Normalmente abierto a Normalmente cerrado de ser necesario. En Modo de salida, puede establecer que sea modo estable, lo cual significa que hará el cambio de estado y solo regresará si lo cambia manualmente. O bien puede establecerlo por pulso, haciendo que se active por la cantidad de segundos establecida y luego regresará automáticamente. En Ajustes de escenario, puede establecer el desencadenante de la acción del interruptor. Presione en Crear escenario para seleccionar el que considere mejor. Escenario de vinculación de armado y desarmado. Este activará la salida de voltaje del interruptor al armar o desarmar la alarma. Puede establecer un nombre al escenario y colocar en cuáles áreas va a afectar esta función. Además, vincular para que se active el armar en modo ausente, desarmar la alarma o armar en modo en casa. Presione Guardar para finalizar. La segunda escena le permite cambiar el estado del dispositivo cuando se genere una alerta de la alarma. Seleccione de parte de cuáles dispositivos recibirá la alarma en caso de activarse. Si los tiene agrupados por áreas, verá cada área por separado. Solo debe tocarlas para desplegar los dispositivos que contiene cada una de ellas. Identifique los sensores y seleccione la alerta a recibir. Por ejemplo, en el detector de cámara integrada, aparecen tres íconos. El que indica PIR es el detector de movimiento. También se muestra la alarma de alta y baja temperatura. Lo mismo le mostrará el detector de movimiento. En el caso del botón de pánico, se muestra como un ícono de alerta. Los contactos magnéticos muestran el ícono del imán al detectar la apertura de la puerta y el contacto cableado adicional que incluye. Finalmente, el control remoto para armar y desarmar también puede activar este evento por medio del botón de pánico que tiene incluido. Active los dispositivos que usted considere necesarios y presione Siguiente. Establezca un nombre para el escenario y defina la vinculación, si va a activarse o desactivarse el pulso. Finalmente, presione Guardar. El tercer escenario es Activación de la salida de voltaje por horario. Establezca un nombre para el evento. Determine si el equipo va a activar o desactivar la salida de voltaje. Y luego, establezca la hora del escenario. En Repetir, puede seleccionar los días en los cuales aplicará este escenario. Finalmente, presione Guardar. Somos Tectel, donde le brindamos los mejores precios y el mejor soporte del mercado.